Bueno, intendente, ¿qué se inaugura? ¿Dónde estamos hoy? Bueno, estamos en la vecina Leopoldo Lugones, en cuadras nuevas y cuadras repavimentadas, que, bueno, como estamos haciendo estos días, inaugurando las obras que hemos llevado adelante. Durante el año pasado, entre cuadras nuevas y repavimentación, hemos llegado a un número de 200, y bueno, con un plan más ambicioso aún este año, pero fundamentalmente escuchando a los vecinos, estas recorridas nos permiten que los vecinos ya nos pidan las nuevas cosas para este año 2017. ¿Colecinamos la ciudad paso a paso en presencia de los vecinos? Sí, hay mucho por hacer. También somos conscientes que el régimen de lluvia del 20 de diciembre hasta hace una semana, deterioraron algunos sectores de la ciudad en la trama vial urbana, por eso hemos declarado la emergencia, por eso estamos trabajando en un organigrama donde hemos dividido la ciudad en siete sectores, y entre las máquinas que hemos reparado, que son del patrimonio del municipio, más las nuevas que hemos comprado, creo que vamos en un mes a pasar el limpio toda la ciudad. Arquitecto, ¿se puede dar algunos detalles técnicos de esta obra? Bueno, la obra en principio hicimos un bacheo, que fue recorrer las calles, cuadrar y verificar donde las bases estaban flojas, y después como terminación, que es característico de todo lo que estamos haciendo, le damos una carpeta, que normalmente no se hacía eso, entonces emparejas toda la calle y quedan prácticamente como si fueran arterias nuevas.